Tremendo susto se llevó la conductora de un automóvil Jetta cuando al transitar por la avenida Patricio Trueba a la altura de un supermercado, un árbol en malas condiciones se destroncó y cayó en el panorámico de su unidad. Afortunadamente este percance no pasó a mayores y no hubo víctimas que lamentar, solo cristales rotos y golpes en la fascia del vehículo. Elementos de la Policía Estatal Preventiva, el Cuerpo de Bomberos y la Unidad de Protección Civil Municipal llegaron al lugar de los hechos para brindar el auxilio. El árbol seco y las lluvias de temporada hicieron que el cimiento se reblandeciera y quedara susceptible de caer y luego de este hecho autoridades cortaron las ramas para retirarlas del lugar y liberar la vialidad que se bloqueó en un carril por aproximadamente media hora. Una ambulancia de la Cruz Roja llegó al lugar para valorar a las mujeres a bordo y descartar que presentaran alguna lesión. Con imágenes de Jorge Martínez, Telemar Noticias, Yesenia Aken.